El jueves 21 de abril fueron los premios Latin American Music Awards 2022, donde pudimos ver a la chaparrita acaparando miradas. La puertorriqueña desfiló por la alfombra roja un vestido de Paola Estefanía, color nude, con una falda con efecto traslúcido, la cual tenía una abertura del lado izquierdo para mostrar sus atributos. Vaya que Adamari impresionó a muchos con ese look tan atrevido. Durante la gala, la chaparrita de oro subió al escenario acompañada de Gregorio Perniá para presentar uno de los premios de la noche. Para este momento, Adamari quiso hacer un cambio de atuendo y portó un vestido color blanco estilo griego con escote halter profundo y falda recta. Nombre, la boricua hizo de todo para llamar la atención del público. Sin embargo, no todo le salió como ella quería. Pareciera que la que terminó robando más tiempo en la pantalla fue su colega Mirka de Llanos, a quien no paraban de enfocar durante su caminata en la alfombra roja, donde presumió un vestido color azul estilo griego con capa e incrustaciones de diamantes en el cuello y en la cintura. ¡Qué elegancia! Aparte de que la cubana fue la presentadora oficial de Telemundo para cubrir los latinemays para el programa La Mesa Caliente, show donde de Llanos es conductora oficial. Durante la cobertura, Mirka usó un vestido medio largo de color naranja que hizo lucir su silueta y resaltar su color de piel a la perfección. Pero por si fuera poco, la morena no se quedó con las ganas de subir al escenario y también hizo la mención de uno de los galardones junto a René Camacho. En esa ocasión, tuvo su tercer cambio de look con un vestido color rosa lleno de diamantes colgados en la parte del top. ¡Wow! Esta mujer se voló la barda con sus atuendos. No hay duda alguna que tanto Mirka como Adamari hicieron un buen trabajo en Las Vegas, pero lo que sí es más evidente es que Mirka de Llanos fue una de las favoritas de la noche. Pues para las cámaras de Telemundo, de Llanos no pasó desapercibida. ¿Qué opinas? ¿Crees que Mirka de Llanos le robó la atención a Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.